5, 5, 6, 6, 7, 8 No me gusta lo que he hecho, pero si tú me tiré mi paso No me gusta lo que he hecho Pero si tú me tiré mi paso No me gusta lo que he hecho No me gusta lo que he hecho Hermano, chaval Oye, ¿te gusta la música lo que está? Sí, está, es terrible buena Esa es terrible movida Y así, ¡mícila hermana! Míguelo Vamos a canchar la oreja Mejor no, vamos a canchar la oreja Vamos... Hascaremто Fastest Heroes Mejor a Twitter Tan volto No lo sé Y la envidias de venir Y la envidias de Vader No lo sé U section Esvencia Y la envidias de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!